¡Suscríbete al canal! YouTube, soy yo Matías, bueno aquí estamos con un video que yo me di cuenta una vez que estaba mirando unos videos de este YouTuber, que bueno, en el gameplay de la noche 3, ahí aparecen cosas raras, como por ejemplo, primero en el minuto que están mirando aquí en pantalla, se puede oír la risa de Balloon Boy. En el minuto 8, 23, se puede ver por unos instantes a Mangle, colgada en el techo. No tengo el fragmento del video, pero aquí les estoy dejando una imagen de cómo sería el episodio. Y en el minuto 17, 29, se puede escuchar por unos instantes la canción de la música de Puppet en Finds as Freddy's 2. ¿Dónde estoy? Creo que se notó que nunca te dejaste el edificio de la noche. Las cámaras estaban buscando por ti, pero no te podían encontrar. Te he escondido demasiado bien. Y por estas evidencias que se mostraron en el video, nos dan a entender de que por lo menos Mangle, Puppet o Balloon Boy están en System Location. Yo creo que al menos una de estas tres es falsa. ¿Por qué digo esto? Es de que tan solo miren, yo creo que la falsa es la de la canción de Puppet. Ya que está en un tremendo silencio y mientras Baby habla, la canción de Puppet está fluyendo y él como si nada, como si no estuviera escuchando nada. Así que puede ser de que al editarle se le dio la idea de poner eso cuando vio a Puppet, porque Puppet también sale en este video. Pero sin embargo no puede mostrarles el fragmento del video o tampoco sacar una captura de pantalla. La de Balloon Boy y la de Mangle sí están perdonables. Ya que la de Balloon Boy, mientras él estaba aguantando el susto que se dio cuando se abrió el estómago de Freddy, la risa de Balloon Boy salió. Y la de Mangle se prendió y se apagó la luz. Así que no pudo verla ya que fue como mirar a Flash corriendo al lado tuyo. Además, en el video de la noche 1 de Sister Location, en un fragmento en el lugar de Fountain Freddy, se puede ver a Chica. Y bueno, hasta aquí el video. Sé que me quedó súper corto, pero quería dar mi opinión sobre esto. Así que, dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye. Bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!